Bueno gente, bienvenidos a un nuevo episodio más de Gran Robo Auto Vicia Ciudad, o Grand Theft Auto Vice City. En el episodio pasado dijimos... Ay coño, en serio, ¿por qué tenía que haber un puto policía que no veía? Qué jodido. Bueno, en el episodio pasado grabamos el barco más rápido y no me acuerdo qué misión porque hace como medio mes que no grabo esto. De hecho, toda la semana pasada no pude grabar. No, mejor dicho, no tenía ganas de grabar porque me agarró una crisis horrible. Pero una crisis así emocional fea. No quería comer, no quería grabar, no quería hacer nada. Y bueno, ahora ya estoy con más ganas reforzadas de grabar Vice City, Sinfonia y lo que venga. La visión se llama Autocidio. La visión europea se planea caer el barco en Vice City. Mis empleados con otros no sucedió. Cada miembro de la ganga tiene un color por el que están aquí en Vice City. Después de tanto tiempo. La visión se llama Autocidio. 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 Bueno, tenemos 10 minutos para... Matar a todos estos europeos que... Creo que ese está siendo perseguido. Creo que es el... Creo que... Sí, mostré, al fin mostré la buena prima del ciudadano. Bien. Bueno, aquí me da... Nos dan un rifle y un MP5... No, no, es un MP5. Es una U... Fuck. Perdón, perdón. Y una UTSI. No es un MP5, es una UTSI. Bueno, voy a decir unas co... Voy a decir una cosiña. Que es que... A ver, a ver, a ver. A ver... ¿Dónde está el señor Mike Griffin? Ahí está el... Albañil este. Ah... Eh... Voy a decir una cosita. Que es que... Todos estos personajes que estamos matando... De hecho... Son... Referencias a juegos que teóricamente son competencias de Grand Theft Auto. No estoy jodiendo. De hecho, Dick Tanner... Creo... No estoy seguro, pero creo que Dick Tanner... Es una referencia a Driver 3. O a la saga Driver. No me acuerdo. Hay algunos otros personajes que también son una referencia a Getaway y cosas así. Eh... De hecho, esto lo sé porque Moncandre... Puta madre. ¿Por qué tiene que haber policías? Ya, dale. Ah, huevón. Te odio, puto policía. No, en serio. La culpa es del policía. Porque el huevón... Justo para encima... Del tipo que tengo que matar. Puta madre. Ok, ahí sale. Vamos a atropellarlo. Ah, marica de mierda. Marique. Martiti, marique. Ya, muérete. Marcus Hammond y Franco Carter. No estoy seguro si estos son de Getaway. Pero Dick Tanner me parece que sí. Es una referencia a Driver 3. Eh... El tema con Driver 3... Es que, de hecho, también hay una referencia a Vice City. Ups. Eh... Hay una referencia a Grand Default Vice City. Ah... Ay, Dios mío. Qué transito más asqueroso. Sí, yo también soy un conductor de mierda. Sé que soy un conductor de mierda, pero ellos... Ah, ellos están a la par. Hay que tener cuidado. Mierda. Fuck, fuck, fuck. Ay, no. Me vieron, nigga. Oh, shit, nigga. Me vieron... Vamos a dispararle al Bobcat este. Bien. Ya, ya, ya murió. Solo queda uno. Que ese es un tipo que tiene pistola. Digo, pistola no. Escopeta... No sé si es una recortada o una spaz. Es... Si es una spaz es peor. Pero... Porque es una... Así, escopeta. Así, de combate. Yo qué sé. Mierda. Uy. Pero que le... Ay, Dios mío. Qué mal se maneja la moto en hierba. Qué mal se maneja la PSJ 600. En serio. Fuck, fuck, fuck. Nigga, nigga. Y no lo digo como insulto a la gente de... Prodescendiente. Mierda, yo soy latino. O sea, en serio. No, no, no lo digo como insulto. Lo digo como... ¡Ah! Demonio. Es como decir... No, no lo digo... No se lo toman como insulto. Cuando digo la palabra con N, no lo digo con mala intención. Ay. Dios mío. Qué mal doble, en serio. Qué mal dobla. Bien. Charlie Wilson está corriendo en Washington. Ok. Habremos matado... Creo que 4 de 6. Creo. Una cosa así, no me acuerdo. Y no tengo munición de MP5. Muy bien. No, no es MP5. ¡Es UCI, carajo! No es MP5, caramba. Juani, no es MP5. Bueno... ¿Qué me pueden contar? Y aquí estoy con la... ¿Qué hijo? Sí, sí. Esa es la idea. Que me vea. Ah, este huevo maneja una PCJ. Sí, siguiente. Muérete. Ah, fuck. El problema es que no quiero gastar... ...munición de mi UCI. Al fin lo dijiste bien, Juani. Gracias. Así que... Verga, no le doy. ¡Ah! Muere. ¡Sí! Era el último. Fuck yeah. Lo mejor de todo es que... ...me queda cerca de guardar. Fuck yeah. Oh yeah, Mr. Krabs. Ay, Dios mío. ¡Ah! 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 Sí, lo siento, es que... En serio, la PCJ600 a veces se maneja un poco mal. A ver, pero no... Cuando yo digo Nigga, no... Espero que nadie se lo tome a mal. Porque realmente no... No lo digo como un insulto a la raza... A la raza afrodescendiente. De hecho, yo estoy acostumbrado a decir negro como si fuera una palabra no racista. Yo no digo negro por racismo. Ahora, si digo negro de mierda o negro hijo de puta, ahora sí. Pero cuando yo digo negro, yo... Yo lo digo de buena manera. Yo no lo digo de... Con... Intenciones... Maliciosas. Lo mismo cuando digo Nigga. Yo lo digo... ¿En serio? Yo sinceramente a los monenos, a los afrodescendientes, yo los banco. Yo soy medio morinito, de hecho. Fuck. Ah, mierda. Solo tengo 100 HP. Creo que esta misión no me gusta. Creo. Creo que es esta la misión que... No me gusta. Creo. No estoy seguro. Ah, no. Es oferta y demanda. Ok, creo que puede... No, creo que esta misión también la odio. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás haciendo esto a mí? ¿Quién crees que eres? ¿Quién es? ¿Quién es de plástico? ¿Qué? ¡Joder! ¡Mierda, Díaz! Eres un estúpido. O sea... ¿Le pegas tres cuetas a un... VHS? Porque sí. Prácticamente. Él vendrá su cargol al primer barco. Quiero que te tomes el barco de velocidad... ...y pegas a todas las otras mierdas. Y luego traes el cargol aquí. ¿Ok? Mierda. O sea, creo que esta misión también es algo jodidiñesh. Ve al barco más rápido del... ...del malecón. Ey, maldito... Caramba. Ya fui. Y ahí está el escualo. Segundo. Ahí vemos... Y ahí estamos con nuestro... Nuestro amigo negro. Con nuestro amigo Nigga. Ah, buen tipo de las Vans, al menos al principio. Y bueno, ¿quién no le daría un beso a las Vans? Es un papazote. Uy, bien pa... Uy, papi. Bueno, ya debo dejar de... ...de ser tan joto. Así que, ¿por qué con...? Bueno, hay que... Ahí dice... Vicio ciudad. Bueno, hay que correr... ...tan rápido... ...como... ...como se pueda. ...como... 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 ...como se pueda con el... ...barco más rápido... ...el escualo segundo. Mejor conocido como... ...fuck, fuck, 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 fuck. Ah, esta mierda no dobla nada. Creo que ningún barco dobla bien. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, por Dios! No dobla nada. ¡Dios! ¡Es que esto es inconducible! ¡Caramba! ¡Ehhh! Y llegamos. ¡Cuidado bien! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Ay, balacera! ¡Muere, muere! ¡Muere, muere, muere! ¡Muere, muere, muere! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Muere, muere! ¡Muere, muere, muere! ¡Ay, huevón! ¡Ah, esto se mueve demasiado! ¡Fuck! Ese es el problema de estas misiones de balacera. Se mueve mucho. El barco a veces se mueve mucho. También lo mismo con el helicóptero. No sé si voy bien de vida, pero... Hay más pistoleros en el marecón. F***. ¡Los barriles! ¡Los barriles! ¡Los barriles! ¡No, no, no! ¡Los barriles! ¡F***! Mierda, le quiero tener un huevo de vida. Vamos a seguir disparando. Sí, ven. Estoy disparando. ¡Acelera! ¡P*** madre, van! Tienes un coche. ¡Un barco! ¡F***! ¡Ay, que me costó! ¡Ya la mira! ¡Ay, Dios mío! ¿Más problemas por ahí delante? ¡Ay, Dios mío! ¡Párale, señor vice safety! ¡Ay, Dios mío! ¡Es que no muere! ¡Ah, nocturno un huevo de vida, f***! ¡Pero ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Oh, yeah! ¡Ah, no es tan difícil! ¡Buen disparo, amigo mío! ¡Eres un verdadero y auténtico lunático de categoría A! ¡Ah, yo quería de categoría S! ¡Buuu! ¡Bueno, Dios! ¡Lance, vance, dance! ¡Ah, uy! Me asusté feo. No, en serio, me asusté feo porque pensé que me iba a caer... ¡Al agua! ¡Ah, caramba! ¡Cómo odio esta mierda! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¿Cómo se supone que salgo de aquí? ¿Cómo se supone que es algo... De la mansión de día? Porque es demasiado... Bruan de la maldita mansión. Tiene de todo. Y yo... En serio, yo pensé que me iba a caer al agua. Pero no me caía el agua. ¡Oh, yeah! ¡Ah, ya vamos! ¡12 minutos de video! ¡Casi 13! La verdad ha sido un... ¡Gran video! La verdad sí ha sido un gran video. Porque hemos hecho dos misiones. Y bueno, vamos a contar... Una historia porque estoy aburrido. Puto, dobló. En vez de conducir un supercoche de lujo... Tengo que conducir unos camionetes ranci. ¡Qué asco! Oh, bueno. No me quejo. Es mejor que caminar. Viste tan walking. Voy a contarles una historia. Que me pasó de... No, no. Voy a contarles una adecdota mía. Que yo cuando tenía 7, 8, 9 años... Yo quería ser loquendero. Porque, coño, me encantaba un putero los loquendos. De hecho, consumía mucho loquendos de Walfa también. Pero mi loquendero favorito era Shinichit CP1. El avatar que yo tenía planeado hacer... Dio, tener... Era de Paper Mario o de Garfield. No entiendo por qué Garfield, pero bueno. Al final, yo sí hice mi primer loquendo. Que es un loquendo bastante rancio porque abusa del XD. No es una idea muy vista, pero... Abuso mucho del XD. Abuso demasiado del insulto. Se muestra que soy un anti-otaku. Yo, Tommy, es Lance. ¿Sí? Oh, bien, bien escucharte de ti, Lance. Vamos, hombre, sea cool, sea cool. Estoy en medio de algo. ¿Qué quieres? Nada. Solo para decir, sabes... Mira, Tommy, podemos hacer esto. Tú y yo, no hay problema. ¿Sabes lo que quiero decir? Vamos a tener que hacerlo. Porque, otherwise, vamos a estar muertos, Lance. Estamos muy cerca ahora. Pero gracias por la llamada. Hablamos luego. Gracias, Juego. Eh... Pero, sí. Y al final, yo hice mi loquendo. No, yo hice unos 3, 4 loquendos. Eh, uno de una carrera así, que tomaba Gran Turismo 2. Otro que era... Una carrera... Puta madre. ¡Puta madre! No, yo hice unos 3, 4 loquendos. Dos de unas carreras. Uno de Gran Turismo y otro de Super Mario Kart. Que me lo desmonetizó Nintendo, aunque no tenían ni... 10 suscriptores, me parece. No es en este canal, es en otro canal. Que uso ahora solo para comentar videos y ver... Otros videos de otros creadores de contenido. Y otro de unas predicciones del Dakar, en donde usa Martín Cauteruccio de Avatar. Siento que Martín Cauteruccio es una mierda de futbolista. Solo porque era nacional. Digo, ah, un futbolista nacional. Martín Cauteruccio. Justo cuando... Justo... Ay, Dios mío. Y en otro loquendo, usé a Lionel Hutz. Que es el abogado este de los Simpsons. De los Cedura. De Avatar. ¡Huevón! ¿Qué me pasaba? Bueno, sí. Y acabo de hacer... Y hace un... Y hace unas semanas hice el loquendo del Cheater 40. Pero... Ese es un loquendo así... Y shit, pues, a lo... A lo... No, a Drasser no. A lo Casaner, o mierdas así. Pero si actualmente intentara usar un avatar del loquendo... Usaría a Emil Castañer de Tales of Symphony 2 o a Tommy Vercetti. Pero bueno... Bueno, si no, Lloyd Irving de Tales of Symphony original. Pero bueno, chau chau. Chau. Chau.